muy buenas hoy os traigo la review de otro artículo que he comprado en amazon en la descripción del vídeo os voy a dejar el link de compra y se trata de un timbre inalámbrico esto viene muy bien pues por ejemplo si tenemos una casa de campo y no queremos echar un cable hasta la puerta pues podemos comprar este tipo de timbre y así nos ahorramos tener que poner una instalación como vemos es un timbre de marca blanca viene a costar unos 16 o 17 euros en la descripción del vídeo os voy a dejar el link de compra por si queréis echar un vistazo y las instrucciones pues como vemos en la caja pues vienen en inglés el timbre funciona con con red eléctrica y el pulsador funciona con dos pilas y dice en las instrucciones que tiene un alcance de unos 280 metros pero claro esto es una zona abierta yo lo he probado a unos 30 metros y funciona perfectamente vamos a sacarlo de la caja y directamente nos vamos a encontrar con el pulsador sacamos el pulsador y un protegido con un pequeño plastiquito este es el pulsador es muy sencillito pequeñito viene a ocupar pues tendrá unos seis o siete centímetros de alto y aproximadamente dos de ancho y está bastante bien después también vamos a encontrar lo que es el timbre en sí también viene con un plástico protector como vemos es bastante elegante es en blanco y viene con el borde como en plateado aquí tenemos las opciones para cambiar el volumen para cambiar el tipo de timbre y el enchufe donde lo vamos a conectar además nos va a venir con unos pequeños tacos para hacer una instalación si lo queremos poner en la pared clavado o con una pequeña pegatina si queremos pegarlo así tenemos que quitarnos de andar haciendo agujeros pues es una pegatina de doble cara ponemos un cacho en un lado el otro cacho pegado a la pared y ya estaría nos viene también con un destornillador para poder abrir el timbre para poder atornillar los tacos si lo deseamos y con la pila es una pila de estas pequeñitas de mando a distancia de mando a distancia del coche en concreto el modelo 23 a de 12 voltios y esta pila va puesta en el pulsador vamos a ponerlo tenemos el destornillador por este extremo pondremos la pila en su sitio positivo con positivo negativo con negativo y ya lo tendremos listo para funcionar ya está puesto como vemos cuando pulsamos enciende una luz y ahora voy a conectar el timbre a la pared bueno pues como comenté anteriormente en el lateral tenemos los diferentes tonos y el volumen ahora lo vamos a conectar a la pared y como vemos cuando está conectado se enciende esa lucecita ahora lo que voy a hacer es darle el botón para que veáis cómo suena como veis bailan las lucecitas ahora en el botón del volumen lo voy a pulsar para que veáis los diferentes volúmenes que tiene el timbre estamos al máximo y este último que es el modo silencio que aunque nosotros le demos al pulsador el timbre solo bailan las luces ahora si le damos se pondrá al máximo como vemos suena con bastante intensidad ahora lo que voy a hacer es darle a las diferentes melodías ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues como habéis visto, tienen un montón de cancioncitas en la memoria, la cada cual más estridente, pero bueno, yo creo que al final la que más se va a usar es esta. Bueno, pues espero que os haya gustado la review de este timbre inalámbrico. Como os he dicho, en la descripción del video os voy a dejar el link de compra por si queréis echar un vistazo. Y como siempre os digo, si os ha gustado la review, darle al like y suscribiros.